YouTube, ¿cómo están? Y aquí con otro video más de su canal Ana la Artesana. Como lo prometido es deuda, amigos, yo les dije que en cuanto me hacían los pedidos típicos, yo les iba a grabar el video. ¿Ok? Aquí me pidieron una camisa de dama estilizada con tela tonocieña. ¿Cuál es la tela tonocieña? Es una tela de popling rayadita, como pueden ver. Esa es la tela tonocieña, ¿sí? De el Distrito de los Santos, con regimiento de tonocieña. Ok, aquí la persona mide de ancho de hombro 51. 51 entre 2 sería 25 y medio, ¿ok? Pero yo lo voy a redondear en 26. ¿Por qué? Porque tengo que coger de la mitad para acá y la mitad. Es más, si quiero yo le pongo 27, pero en 26 me parece perfecto. Cogemos nuestra tiza. Vamos a hacerla en 27 por cualquier cosa, ¿ok? Marcamos el 27, pero de largo ella me dice que ella tiene un largo de 25 pulgadas o es el largo que ella me pidió que ella siente que le queda bien, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer, amigos? La camisa que ella me pidió lleva unas tabletillas debajo y yo tengo que sacarle las tabletillas. Por eso yo tengo que cogerle no 25 de largo. Le vamos a coger un 30 de largo, ¿ok? 30 de largo me llega exactamente aquí, amigos. Hacemos esto, cogemos el 30 de largo, ¿verdad? Porque ella me pidió 25, pero yo tengo que hacerle 3 tabletillas. Vamos a ponerle 31 de largo, porque tenemos que hacerle la bastita debajo también, ¿ok? 27, ok, 27 de ancho y 30 de largo. Las camisas estilizadas típicas, panameña, tono cieña, se hace con la tela rayada verticalmente. No lo puedes hacer horizontalmente. No, todo se usa verticalmente, ¿ok? Verticalmente. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger esta tela. Sí, perfecto. La voy a poner en dos, porque la persona me compró la tela de 45. Siempre yo pido que me traigan la tela de 60. Lo más ancho posible para no hacer cortes y cortes y cortes. Entonces, yo lo que hago es que yo la pido de 60, ¿verdad? Pero la persona me trajo de 45. Entonces, ahora yo tengo que cortar una parte y poder cortar la otra para poder hacerle el trabajo a la clienta. Ok, amigos. Aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Ahora, me ponemos aquí, porque todo es medida. Usted dice, no, yo lo voy a hacer, yo tengo la noción, ¿ok? Es aceptado, ¿verdad? Que tenga la noción. Pero todo es medida, amigos. Todo es medida para poder que la camisa quede con acabado. La camisa que yo estoy haciendo, esta camisa es verticalmente. Las rayas todas tienen que ser verticalmente. Horizontalmente no sale nada, amigos. Horizontalmente no sale nada. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí ahorita es tomando la medida para poder emparejar la tela y poder cortarla. Pero para no hacer doble trabajo, yo hago un solo trabajo. ¿Cuál es? La voy a cortar doble para solamente hacer un corte. ¿Ok? La voy a cortar doble para solamente hacer un corte. Entonces, yo cojo las tres medidas que me dé 30. Ajá. Que me dé 30. Aquí está. Aquí se me pasó un poquito. Está en 31. Subimos un poco. Después que usted sepa medida, usted saca cualquier prenda de vestir. Usted, los cortes son los que mandan, ¿verdad? Los cortes son los que mandan. Ok. Aquí. Ok. Y ok. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a cortar aquí. Ok. Para poder que ella me dé. No recuerdo dónde viene la tijera. Vamos a comenzar a cortar, ¿verdad? De forma horizontal, pero la camisa hay que hacerla verticalmente. Es por ley que es vertical. A mí las camisas típicas siempre me gusta sesgar tela. Porque ella me tiene que dar con la medida tela sesgada. A mí me encanta sesgar tela. Porque así se hacen las camisas tradicionales, las polleras tradicionales y todo lo demás. Sesgando tela. Ok. Esto me ha quedado, amigos, para la arandela, que es forma vertical también. Entonces, vamos acá. Tenemos nuestra tela ya para hacerle el corte para su camisa a la clienta. Pero, pero... 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 Aquí. Aquí. Nosotros dijimos, ¿verdad? Que ella tiene... Ella tiene un ancho de hombros de 51, ¿verdad? No quisimos hacerlo en 26 porque hay que dejarle la pulgada para...